No, no tengo plata. No tenés plata, pero... El empleado del PS, le pagamos el sueldo entre todos, cientos de miles de pesos, ganan los que tenés plata. Él gana más que eso. Cuando lo vas a rematar, yo pues... Miserable, tío. A ver si ya se sabe como otro, porque es pura, pura... Estoy un poquito peor, eh. ¿Estuviste bien, Platón, eh? Una gran performance, Platón. ¿A qué? ¿Qué pasó acá? A las dos horas de estar caminando... Dos piezas, Santiago. Una, una. Lo desnudo. Precisamente está... Con el moto. No me mató el cuchillo limpio. Lo como el David. Nunca vi nada. La cacería fue caminar dos horas por entrar al barco. Y sentir al ruido los barcos. Pero no vi nada. Nunca vi nada. Venga caminando descalzo. La barra de acá y la guampa. Yo lo hago. La barra de la pizada y la guampa. Se van las balas. Me parece que lo único que va a jugar es... ...son y son peores. Agarrá una. Agarrá una. Hace así las patas. Las patas se le ponen al lado así. Te la medir y pon los pales. Agarrá la boca. Hace un cuarto día yo. Te fuimos ahí. Ya agarré. Tenemos potreo allá agarrado. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Levanto la patita aquí. Levanto la patita. Ahorra. Levanto la patita. Yo no doy vuelta. Pero preparado. Deparado eh. No es así. Lo otro lo ponte. Levanto la patita. Está feo esto. No es así. No es así. No es así. Nunca probé. Ni me animé. Ni tuve la oportunidad. Pero sí. Está bien feo esto. Extrópido. Ahí este. En cuenta aérodela. En cuenta aérodela. ¿Puede? Si, 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 esto está en llamas Timer, timer, lo que bueno es timer, eh Bueno el monstruo acá, tranquilo